y pararse partieron Green Spirit en el primer lugar lo sigue Portí Gardel acortando distancia el tercero es Troncacique por el lado interior en el cuarto lugar, Mipolita el quinto California, Sander sexto puesto, Jath Room, penúltima Reven Store y queda en el último lugar Green Spirit en la delantera, comienzan a girar la curva el segundo, Portí Gardel, el tercero es Troncacique cuarta, Mipolita, en el quinto lugar Príncipe de Oro el sexto lugar se ubica Reven Store están entrando a tierra derecha penúltimo por fuera, Jath Room, última por el centro California, Sander, Green Spirit en la delantera es Troncacique, pasa al segundo Mipolita, el tercero, cuarto Portí Gardel el quinto Príncipe de Oro, sexto Reven Store y penúltimo Jath Room en los 200 metros finales Green Spirit en la delantera, segundo Mipolita el tercero Troncacique, cuarto Príncipe de Oro metros finales mantiene Green Spirit en lugar fácil, en la delantera con tres cuerpos gana Green Spirit el segundo lo definen Estroncacique con Mipolita el cuarto Príncipe de Oro quinto Arabian Store y sexto Jath Room penúltimo California Sander en el último Portí Gardel cartel cartel